Parece claro que el reservorio del nuevo coronavirus está en los murciélagos, según ha dicho el Ministerio de Sanidad. Esta especie es fuente habitual de este tipo de virus. Hace poco, investigadores estadounidenses hallaron hasta seis tipos de coronavirus diferentes en estos animales, pero todo apunta a que estos podrían contener muchos más. Expertos aseguran que el creciente paso de enfermedades de animales a humanos se debe... ...a que hay una mayor presión de la población humana sobre los sistemas naturales. Estamos ocupando lugares donde antes la especie no los ocupaba de forma masiva. El pangolín habría servido de huésped intermediario en su paso al ser humano. Según ha confirmado Sanidad, tras analizar muestras de tejidos de este mamífero, alimento habitual en China, pese a estar prohibido. Sin embargo, el modo en que se ha transmitido el virus a los humanos es todavía desconocido, pero es posible que pueda tener su origen en una parte de los animales salvajes del mercado de Wuhan. Los científicos españoles también hablan del posible contagio de personas a gatos, aunque destacan que no hay ninguna evidencia de que pueda ocurrir al contrario.